¡Alentos, alentos! ¡Alentos, alentos! ¡Tres, dos, uno! ¡Dentro, cabecera! José María Aznar viene acompañado por los asesores Pedro Arriola y Gustavo Pérez Puch. A Felipe González le acompañan Rosa Conde, ahí la han visto, la ministra portavoz. Chiqui Venegas, secretario de Organización del partido. Ya estaba todo preparado para que los candidatos entraran en este estudio, el estudio 1, donde se iba a celebrar, pero no había acuerdo. Así que en este mismo pasillo negociamos hasta el último minuto con Javier Arenas y con Chiqui Venegas, quién era el que protagonizaba el último minuto del debate, decía Javier Arenas. Pues nos vamos, no os podéis marchar porque todo el mundo os ha visto entrar por televisión, sabe que estáis aquí. Si no salgo yo ahí, digo, señores, se han marchado los candidatos y ya dejarlo que ganen las elecciones Julio Anguita. No se podía aquello alargar más, Olga Biza ya había dado tres veces paso a Washington. Vamos a regresar a Washington, donde como saben hay un circuito cerrado de televisión en la delegación de la agencia EFE. Entonces al final les propuso un plan y Javier Arenas dijo, a mí me parece bien, pero te pido que se lo cuentes tú a mi presidente. Entonces yo le hice la propuesta a José María Aznar. Y el último minuto me dijo, lo haces tú y después lo hará Felipe González. Entonces me dijo, ¿esa es tu decisión? Digo, sí. Dice, pues allá tú con tu decisión. Y digo, pues vamos. Y allí fuimos. Ahí los tienen. Felipe González y José María Aznar entran en el estudio número uno, precedidos del moderador Manuel Campo Vidal. Yo pensaba que ya se había terminado, pero luego llegó el último minuto y hubo una tensión tremenda porque Aznar volvió a plantear el debate. Señor moderador, con su permiso. Y hubo una especie de debate sobre el debate. Pues que efectivamente el señor candidato del Partido Socialista ha exigido cerrar este programa, ha exigido intervenir el último en este programa. El problema principal en las negociaciones es que era el primero en la historia de España. Y en consecuencia no había referente. Y una gran desconfianza entre los dos partidos políticos. Debe ser el moderador el que aclare cómo se ha producido. Ha habido una serie de exigencias, como ustedes saben. Uno de los puntos sobre los que se pusieron de acuerdo es 22 grados de temperatura. Esa fue más exigencia de Felipe González que de Aznar, porque se ve que tenía más tendencia a sudar y no quería parecer sudado. No sé si no sería oportuno decir qué tipo de exigencias se han planteado. Tendríamos que hacer probablemente un debate entre quienes han negociado también este debate. El próximo debate lo hacemos si quiere usted de pie. O lo hacemos sentado en una butaca, o lo hacemos de pie, como usted quiera. A mí me da igual. A mí me da igual. Muy bien. Si usted ha planteado esa exigencia. Yo sinceramente, si me permite... Habíamos propuesto que se hiciera de pie. Aznar prefería que se hiciera sentado. ¿Cuántos debates han organizado ustedes en Antena 3? Este es el cuarto. ¿Cuántos han hecho sentados? Este es el único. Tanto es así que las condiciones finalmente pactadas, ellos las firmaron ante notario. Siga usted, por favor. Tiempo para el señor Aznar. ¿Por qué le da usted permiso para seguir o no seguir al señor moderado? No, no me da permiso. No quiero. No quiero. Termino. Aznar no quería que le sacaran mirando a Felipe cuando hablaba. Y entonces se comprometieron a hacer solo planos generales. En los cinco minutos de publicidad habíamos pactado que podía entrar una persona de cada equipo a hablar con ellos porque no salieron ni para ir al servicio. Ellos escucharon en silencio, tomaron sus decisiones. Yo tuve la impresión de que Felipe González recuperó un poco. Y yo siempre hablo con las tripas, no hablo lo que me dicen que tengo que hablar. Pues fue un gran método para adelgazar de entrada porque la verdad es que fue francamente muy tenso. Gracias de verdad a todos por seguir con nosotros en Antena 3 Televisión. Al final sobre 110 o 120 minutos de debate me parece que Aznar habló un minuto y medio más, pero eso no tiene ninguna trascendencia. Y me llamó la atención lo serio que iba Felipe González hacia la puerta. Felipe en aquel silencio me miró y me dijo, este tío aguanta un debate. Pero considera que ha ganado o ha habido empate. Juicio vuestro. La impresión general fue que Aznar había ganado el debate en Antena 3. Se ha especulado mucho sobre por qué González no se preparó tan bien ese debate. Venía muy cansado, eso es lo único que yo advertí. Y luego es verdad que seis meses después de aquel debate yo supe que Felipe González estuvo a punto de morir el día anterior en un incidente aéreo grave. Aquello no solamente fue desde luego un hito para Antena 3, sino un hito, claro, en la historia de la política y de la televisión. Manuel. ¿Qué tal, Gloria? Bienvenido. Bienvenido. El debate fue un gran día. Y además lo arrancamos así, ¿no? Este fue recorrido, ¿no? Siempre aquí venían grandes personajes. Y yo celebro, sinceramente, que esa tradición en la cadena la hayáis mantenido y tú hayáis tenido aquí sentados. O sea, las personas que son referente, Rajoy, Zapatero, Andar. Bueno, y no olvides que a Zapatero, aquí donde estamos, le arranqué por primera vez la palabra crisis. Para mí es lo que me importa, porque en esta crisis... Atención, ha dicho crisis. Exactamente. Bueno, ya tenemos titular, por fin tenemos titular. El hecho de que se hiciera el primer debate es que el primero marca mucho. Pero me acuerdo perfectamente, perfectamente de aquel momento y lo bien que lo hizo Manuel Campo Vidal, porque era la primera vez. Siempre que se hace una cosa la primera vez, el reto, el salto da más miedo. Y ya cuando hay un debate, muchas veces dices, ¿Campo Vidal lo va a presentar? Manuel Campo Vidal era, yo creo, la persona mejor elegida para ese tipo de debate. Bueno, yo hasta aquel momento era Manuel Campo Vidal el de los telediarios. Y a partir de aquel momento pasé a ser Manuel Campo Vidal el de los debates. Yo creo que eso marcó mucho la diferencia.